Soy el Dr. N. Horschik y os mostraré cómo corregir un desplazamiento de cadera en las sentadillas. Gracias por visitar el canal de YouTube, hoy vamos a corregir el desplazamiento de cadera al hacer sentadillas. Te enseñaré dos movimientos fáciles para corregir el desplazamiento de cadera al hacer sentadillas. Más adelante te mostraré un caso de estudio al final de este video con uno de mis pacientes, detallando cómo corregimos el desvío de cadera en su sentadilla. Así que primero, la mayoría de los desplazamientos de cadera al bajar se deben a un desequilibrio de movilidad en las caderas. Aquí tienes una prueba simple que puedes hacer en casa para detectar el problema. Voy a tumbarme en el suelo. Esto se llamará prueba de favor, que significa flexión, abducción y rotación externa. Con el pie sobre tu rodilla, te vas a recostar boca arriba de espaldas. Vas a poner tus manos aquí en la pelvis. Vas a dejar que esta cadera se relaje lo más posible sin que tu pelvis se incline hacia arriba. Desde aquí, relájate y mantén la pelvis nivelada. Ves que este lado tiene unos centímetros antes de tocar el suelo. Deseamos realmente que tus caderas estén bien niveladas. Ahora intentaré con mi lado derecho. No dejes que la pelvis toque el piso. Ves que mi lado derecho está algo más alto. Esto es algo con lo que he lidiado en el pasado. Puedes ver que mi cadera derecha no está tan baja como la del otro lado. Eso significa que tengo problemas al extender y rotar hacia afuera mi cadera derecha, lo que hace que me desplace hacia la derecha ya que no puedo hacerlo con esta cadera tanto como debería. Si observas en el test de Faber que una cadera desciende menos que la otra, realiza el ejercicio asistido de avión de cadera para trabajar en mejorar ese rango completo de movimiento. Esto es lo que harás. Toma la barra de pesas. Si estás en casa, usa una encimera, silla o algo estable y similar. Vas a colocarte en la posición de peso muerto a una sola pierna. Ahora, desde esta postura, vas a abrir tus caderas tanto como puedas. Intenta llevar tu pelvis y dirigirla hacia la pared, ombligo mirando hacia la pared. Siente un buen estiramiento. Lo notarás más en la articulación de la cadera, más profundo que muscular. Vuelves a la neutralidad. La barra enfrente es para tu equilibrio. Desde aquí, trata de abrir tan amplio como puedas de nuevo en esta posición, manteniendo entre 5 a 10 segundos, enfocándote en abrir al máximo. Puedes hacerlo en diversos niveles de flexión de cadera. Empieza arriba y baja. Observa qué movimiento provoca más estiramiento profundo en la articulación. Recomendado hacerlo 5 o 10 veces en el lado que no baja tanto al suelo con la prueba de Faber. Haz solo un par ahora mismo. Como con cada ejercicio de movilidad, debemos probar, hacer el ejercicio y volver a probar para ver si somos eficientes y efectivos con la selección elegida. Bien, bajemos de nuevo al suelo a ver si hemos logrado algún cambio. Entonces, desde aquí, nivel de pelvis, bajamos. Ya puedes ver con esos... Ya estoy un poco mejor. Eso me está mostrando que ese ejercicio fue útil para despejar. O al menos ayudar a disminuir la cantidad de restricción que tengo en esta cadera aquí. Así que ahora que hemos despejado una restricción de movilidad, vamos a trabajar en superponer un buen movimiento de calidad y estabilidad entre las caderas. Simplemente agarra tu banda de cadera tipo slingshot o cualquier tipo de banda de cadera que tengas. Una banda de resistencia pequeña. Vas a colocarla alrededor de tus rodillas. Ahora desde aquí quiero que te pongas en tu posición normal de sentadilla. Vas a agarrar el suelo con tus pies. Empuja las rodillas hacia afuera, no tanto que gire el pie, solo lo suficiente para activar las caderas laterales. Desde aquí, creamos rotación externa. Bajamos lentamente en una sentadilla, pausando cada pocos centímetros. Vamos a bajar en cuclillas y mantener la posición. Observa si los glúteos se activan de manera simétrica en ambos lados. ¿Notas que el izquierdo se activa mucho y el derecho parece dormido? Haz una pausa ahí. Presiona fuerte el pie en el suelo. Rodilla hacia afuera. Activa bien ese glúteo. Suele haber un desequilibrio lateral con desplazamiento de cadera. Bájalo lentamente asegurándote de hacer pausas. Si lo haces bien, notarás como tus caderas empiezan a arder. Concéntrate en la simetría. Desplázate de lado a lado. Siente bien el centro. Que alguien te grabe en video realmente puede ayudarte a tener buen feedback sobre si lo haces bien. Llévalo todo hacia abajo. Y luego sube. Trabaja en ser simétrico. Me gusta hacer sentadillas y media. Hacia abajo, medio paso arriba, aprieto los glúteos, llevo las rodillas hacia afuera y luego de vuelta abajo. Algo así. Tal vez haciendo 10 repeticiones o así, deberías estar muy fatigado en las caderas simétricamente después. Así es como la mayoría de las personas van a corregir sus desalineaciones de cadera. Vas a ver un problema de movilidad con la prueba de Faber en incapacidad. Para extender y rotar externamente en una cadera. Normalmente la cadera hacia la que te desplazas. Vas a corregir eso con el ejercicio asistido del avión de cadera, abriendo esa cadera y manteniéndola abierta unos segundos. Una vez que mejores tu movilidad, procederás a ejecutar movimientos de estabilidad para reeducarte a moverte simétricamente. Ese es el inicio. Quizás puede ser más complejo con algunas personas, pero es bastante efectivo. Aquí hay un caso de un paciente que vino a verme aquí en St. Louis y cómo logró encontrar una solución completa para su desvío de cadera. Chuck acudió a fisioterapia con un notable desplazamiento de cadera hacia la derecha, un dolor lumbar y un bucle izquierdo. Iniciamos con una prueba de movilidad, el test favorecido. Con la cadera en cuatro, permití que la pierna cayera lentamente a la mesa. Su pierna izquierda cae casi un puño completo y un pulgar desde la mesa. Sin embargo, al realizar la misma prueba en su lado derecho, se nota que su muslo no baja tanto, indicando que su cadera no se extiende ni rota externamente en el lado derecho como en el izquierdo. Realizó el hip airplane de manera asistida, con la barra al frente. Abrió su cadera derecha al máximo durante varios segundos y luego la cerró cuidadosamente para lograr estirarla un poco más. Después de diez veces, volvimos a hacer la prueba y, como puedes ver, tuvo grandes mejoras en su capacidad para abrir la cadera derecha en comparación con antes. Con mejor movilidad, evaluamos la coordinación de cadera con el puente a una pierna. Al levantar el lado derecho, sentía los glúteos trabajando, pero en el izquierdo sentía isquiotibiales y cuadriceps, no glúteos. Iniciamos con el puente de cadera a una pierna sobre banco, dos series de diez repeticiones, cinco segundos, presionando el pie y contrayendo el glúteo al máximo. También le hice realizar planchas sin asistencia en sus lados derecho e izquierdo. Me dijo que se sentía mucho más fuerte en su lado derecho. Como ves, le tiembla más al ir a la izquierda. Se siente menos firme sobre su pierna izquierda. Las pruebas de movimiento revelaron que su desplazamiento de cadera a la derecha se debía a una restricción de movilidad en la cadera derecha, limitando su rotación externa simétrica. Además de un déficit de estabilidad de cadera a la izquierda. Corrigiendo estos puntos, le pusimos una barra y practicamos sentadillas lentas. Como ves, está mostrando un gran progreso con este poco peso. Aquí tienes un antes y después nuevamente, para que veas la diferencia en sus sentadillas. ¡Gran trabajo, Chuck! ¡Muy bien, chicos! Eso es todo por el video de hoy. Gracias por verlo. Lo aprecio si te gustó el contenido que estoy creando aquí en YouTube. Por favor, suscríbete dale. Me gusta, comenta y comparte con tus amigos. Si tienes alguna pregunta o temas para los próximos videos, comenta abajo. Trato de responder a tantas personas como sea posible. ¡Nos vemos!